Bueno, muy bien, continuamos en el décimo encuentro de monitoreo de malezas, plagas y enfermedades. Ahora estamos con José Sichero de Agrofina. José, hoy tu disertación tiene que ver con introducir un nuevo sistema de manejo de yuyo colorado en posemergencia. Contame un poco cómo es esto y a partir de qué surgió. Mirá, te cuento, en realidad nosotros estamos basando en dos productos que la empresa tenía, los comercializaba y los fabricaba hace ya mucho tiempo. Hoy en día encontramos que es una recomendación excelente para lo que es control de yuyo colorado resistente a ALS y a glifosato y con la gran ventaja que se puede aplicar sobre el cultivo, se puede usar tanto el mismo día de la siembra como sobre el cultivo. Así que la verdad que al mezclar dos modos de acción y evitando de esa manera una futura resistencia, lo vemos de una manera muy positiva. ¿Cuáles son las recomendaciones de manejo que haces más allá de lo que tiene que ver ya con un tratamiento químico? ¿En qué estarías pensando para esta campaña que se viene bastante húmeda, con mucha agua en el suelo, mucha emergencia de malezas? ¿Cuáles serían para vos los puntos críticos? Mirá, está claro y el nombre de este congreso lo dice, el monitoreo es fundamental, es lo que toda la vida a los ingenieros agrónomos, los que fueron predecesores a nosotros en otras generaciones, les hago de comer y es la verdad, eso es un poco el fuerte del ingeniero agrónomo, que es monitorear las malezas en este caso y hacer controles culturales, no basarse solamente en lo químico y como ya han hablado también en otras disertaciones, los cultivos de cobertura también tienen su importancia. Bien, y en todo lo que tiene que ver con, más allá de Yuyo Colgado, todas las malezas resistentes, ¿crees que la tecnología va a ir hacia la combinación de productos? Sí, desde allá eso es algo que, digamos, en ese caso el futuro ya es hoy, hoy en día todas las empresas y Agrofina tiene un fuerte muy particular, que es el tema de no tener tanto servicio, o sea, tiene un solo glifosato, pero el fuerte lo tienen los servicidas, no glifosato, y eso lo vemos día a día, la demanda de productos no glifosato es muy fuerte, viene creciendo absolutamente todos los años, y bueno, el tema de combinar productos para evitar futuras resistencias es fundamental, no hay otra que empezar a hacer eso hasta que alguna empresa o algún instituto de investigación pueda generar alguna nueva familia o modo de acción de herbicidas. Muy bien, bueno, José Chichero nos introdujo un poco a lo que tiene que ver con el manejo de malezas, otra vez monitoreo, otra vez manejo, otra vez caminar el lote, así que bueno, muchas gracias José. No, por favor, eso es algo. ¡Suscríbete a mi canal! CC por Antarctica Films Argentina